¡Infórmate! ¡Decide y vota! Propongo una reforma integral que garantice mayor agilidad en los procesos y un control más efectivo del sistema judicial. La creación de más juzgados de primera y segunda instancia, reducir la mora procesal, garantizar transparencia y combatir la corrupción en todos los niveles. Proponer un cambio profundo a la administración de justicia lograr la credibilidad del ciudadano a través de la independencia, la imparcialidad, la creación de nuevos juzgados para la celeridad procesal, coordinar con el Consejo de la Magistratura para combatir el flagelo de la corrupción. Elecciones Judiciales 2024